Sí, una, dos, tres. Anteriormente, estuvimos viendo algunas teorías, hechos y misterios de 31 minutos, pues, debido a todo el apoyo por parte de ustedes, hoy toca ver más de esos misterios que rodean al programa. Sean sin más pues, bienvenidos a la segunda parte de El Iceberg de 31 Minutos. Comencemos. Gracias por el follow. Va a empezar suave, eh. Tiene pinta. No. Dura 29 minutos y 52 segundos. Yo no voy a mentir. No voy a mentir, ¿vale? Día el código. Gracias por el follow. Tulio, desgracia. Gracias por el follow. Si lo pausas cada cierto tiempo, se llegan los 31 minutos. Es que conmigo nos pasamos de los 31, Eric. Así que no se puede. En pocas palabras, se trata de Tulio diciendo que ellos viven de la desgracia ajena. Algo que es tomado como un chiste, pero en sí no es tan despegado de la realidad por parte de muchos noticieros reales. ¡Claro que no! ¡Esto es un noticiero! ¿Escuchaste? ¡Un noticiero! ¡Vivimos de la desgracia ajena! ¿Qué quieres? Que me quede mi... ¡Estará en español! ¡En español! ¡En español! ¡En español! ¿No me están mintiendo? No, no. No se han inventado. No es una fuente externa. Me voy a desmayar. Yo hoy me desmayo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Persona 3 y 4 en español? Que no estuviera en español, Alex. ¿Cómo me voy a esperar que Persona 3 lo vayan a traducir al español? ¡Por favor! ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo? 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 ¡Qué maravilla! ¡Joder! Vale, ya puedo seguir. Que me voy a desmayar. Me está bajando la presión. Vale. Ya. ¡Oh! Vale. Una, dos, sí. Mirando a la gente por media hora. Gracias. Madre mía, qué alegría. El nombre de Patana. El nombre de Patana es un nombre que surgió como otros que también se pensaron como Inutilana, Tontona, entre otros, para burlarse de la personaje, de la cual, en la serie también se nota el trato pésimo que los demás tienen con ella. Homenaje de bandas. Se trata de que muchas bandas y artistas, trabajaron en un álbum, para homenajear algunas canciones de 31 minutos. El álbum fue sacado el 15 de diciembre de 2009 y se llama Yo nunca vi televisión. Algunas de las bandas que trabajaron en algunas de las canciones del álbum son Los Bunkers, Pelanova, Chancho en piedra, entre muchos otros. Estuve tranqui, solo que no me queda agua. Pero me ha bajado la tensión, ¿eh? Lo digo. Me ha bajado la tensión. Germán? Hola, soy Germán. En el episodio 11 de la cuarta temporada, en el minuto 11, 56, Juanín hace una intro, al estilo de Hola, soy Germán. Ah, verdad. Hola, bienvenidos al diario de Juanín. Oh, eso ya lo di. Otra apuñalada, ¿eh? No esperaba recibir una apuñalada con el iceberg de 31 minutos, pero mira, ¿eh? Buen trabajo. ¡Buen trabajo! Jorge González, El famoso cantautor, líder del grupo Los Prisioneros, mejor conocido por su éxito. Interpretó muchos temas de 31 minutos, como lo pueden ser, Bailen Sin Cesar, y, Tanga Nanica Tanga Naná. Noticias y entrevistarla por Dora. Así es, Turio. Y ya estamos al aire. Nivel 2. No os preocupéis que luego pasaré el vídeo por el chat, por si queréis apoyarlo con un me gusta, suscribiros o comentarle, porque la verdad es que la edición está muy currada y veo que tiré poquitos seguidores, así que voy a apoyarle un poquito, aunque sea dándole like. Mario Hugo y Patana. En el episodio 4 de la tercera temporada, Patana se encuentra muy gentil y amable con todos, porque está enamorada, y Mario Hugo piensa que Patana se encuentra enamorada de él. Pero en realidad es de Gualipolo, a lo que Mario Hugo se deprime y pasa esto. Natas, hasta preferiría que te amara a ti, Mario Hugo. Pero no me ama, Tulio. Pero, ¿qué haces? Ya no me queda nada porque viví. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! Demasiado tarde, Tulio. Me columpiaré aquí por meses y años, hasta morir de aburrimiento. Quizá para los niños no había nada de extraño. Javi, gracias por los cinco pitazos. Y muchísimas gracias por el follow. Espero que lo pasen muy bien por aquí. Estamos viendo el historial de 31 minutos. Vamos por el inicio. Y sí, Retrol. Pero oye, ¿quién diría que va a superar eso en un columpio? Aunque realmente lo que dice es que va a estar ahí años. Pero bueno, lo va a superar en el columpio. Columpiarse soluciona problemas. Ya veis. En la escena, pero, para alguien mayor, sabemos a qué se quería referir con lo de la soga, aunque luego se hace un chiste, eso no le quita la primera impresión que da. También. Papá te quiero. Es un videoclip, el cual, aparece en la segunda temporada y es considerado por muchos, como uno de los videoclips más aterradores de 31 minutos. Lo que más llama la atención es la apariencia del papá y cómo es que se mueve, provocando muy mala espina al espectador. El video culmina con el papá dejando a sus hijos, yéndose de una forma bastante rara. No. Bueno. The Walton Files El video de 32 minutos, la muerte de Tulio Triviño, es hecho por el mismo creador de The Walton Files. The Walton Files es una serie de terror al estilo VHS, inspirada en la famosa saga de Five Nights at Freddy's. El creador de ambas obras es Martín Wiles, que es originario de Chile. ¡Qué mal rollo! ¡Estás súper turbio! El chiste de tío Horacio En el tercer episodio de la segunda temporada, el tío Horacio llega al estudio de 31 minutos, donde antes se grababa su programa con el mismo nombre, y en el minuto 7 con 10, el tío Horacio hace un chiste de muy mal gusto, burlándose de las personas zurdas. Niños, estoy muy preocupado. Tengo una carta que dice... Querido tío Horacio, yo soy zurdo, es decir, escribo con la mano izquierda. ¿Es eso malo? ¡No! ¡No! Querido amigo, lamento decirte que... ¡Sí! ¡Ser zurdo es una enfermedad terrible! ¡Ejejeje! ¡Oye, Ocash! ¡No quiero, no quiero! Lo que debes hacer es amarrarte la mano en la espalda y tratar de escribir con la mano derecha. Y después de este consejo, ¡Vamos al boing, 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 boing! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero en directo. Pues el zurdo está mal, claro. Accidente en la película. Casi hubo un accidente durante la filmación de la película de 31 minutos. Pero igual siempre va a ser complicado porque el proceso de hacer cine es lento. Antes ayer en el puerto, donde tuvimos un casi accidente que puede haber sido bastante grave, sin que hubiera ocurrido. La patrulla que estábamos manejando, tenía que salir retrocediendo en el puerto y después meter primero y salir. Estábamos manejando el auto acostado, o sea, sin ver. Y estábamos esperando la señal de dirección para meter primero y no la escuchamos. ¡Casi se caen al agua! ¡X Jacks, gracias por el follow! ¡Y casi se caen al agua y se matan! Oye, eso sí es un... Eso es peligroso. ¡Y casi nos caemos al agua! ¡Se oye! ¡Para, para, para! ¡Se oye! ¡Se oye de fondo! ¡Para, para! ¡Joder! ¡Qué miedo! Advertencia en los capítulos. Siempre, en cada final de un capítulo, sale una advertencia que dice Toda circunstancia o alcance de nombre con personas vivas o muertas que figuren en esta historia es solo coincidencia y no tiene relación con la realidad. A ver, porque hay gente pendeja que se piensa que se están basando en su tío abuelo a Urgelio Orgel Rodríguez que murió hace 60 años y claramente la historia que están representando viene de su familia. Claramente. Solamente le conocían sus hijos y sus nietos, pero sí, está basado, claramente. Y claro, pues eso. Es que, es que tienen que poner anuncios para todo, porque si no la gente se lo toma literal. Elkin, gracias por el follow. Es que es gente así, ¿eh? Crow, muchas gracias por la sub. Bueno, ahora lo canta. Ahora sí. Muchísimas gracias Crow por la sub de Prime, se agradece un montón. Poner muchos emotitos para Crow. Muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Muchísimas gracias a todos por poner emotitos para Crow y Crow. Pásalo genial por aquí. Y a tope. No es la gran cosa, pero a más de algún niño tuvo que haber impactado lo que dicta la advertencia. Madre mía, ¿pero a qué niño le va a impactar que pongan nombres de personas vivas o muertas? Sí, niño. Antes de que tú nacieras, pues la gente moría y vivía, igual que ahora. Sé que es un shock. Es un shock, ¿eh? Enterarte. Pero sí, sí. Que los niños no son tontos. Vamos a ver, los niños no son tontos. Que lo saben. La gente muere, claro. De una mente infantil. Yo me meto en los zapatos de una mente infantil. A mí no me asustan esos carteles. Es más, yo de pequeña pregunté por un cartel así. Así que lo veo lógico. Ningún niño se va a asustar, van a cotillear. Oye, ¿por qué ponen esto? Y te explicarán. Pues mira, ponen esto porque hay gente que denuncia los programas porque se piensan que su vida está puesta en la serie o película. Y entonces, ya está. ¿Pero qué niño se va a traumatizar por el cartel? Es que no. Ay, que los niños no son bobos. Ay, que no todos los niños serían como yo. Vale, vale. Pero que no son tontos. Que tampoco pasa nada. Si la gente muere, si es asesinada. Lo sabemos, lo sabemos. A los niños de Twitter no les puedes decir eso. A los niños de Twitter tú les dices que la gente muere y vive y se traumatizan. Y ya no vuelven a las redes nunca. Así que... Pero hay muchos niños que comían arena y comían hormigas. A ver, esas cosas son normal. ¿Y qué? Por eso los niños no son tontos. En el primer episodio de la cuarta temporada, Tulio le pide a Juanín personas para entrevistar, a lo que Juanín le lleva tres eminentes entrevistados a Tulio. De los cuales, uno es Michael. Además, en el mismo episodio, momentos después, también sale Dios para ser entrevistado. Gracias, pero ya desayuné. Siguiente. ¿Quién es usted? Soy Michael Jackson y volví a la vida para que me entrevistes. No me gusta cómo baila. Muérase de nuevo. Pero Tulio, Michael era un gran entrevistado. No, yo quiero al mejor, al más imposible, al más increíble. ¡Madre mía! Siguiente. Soy Dios y vengo a explicarte el verdadero significado de la vida. Mándeme un mail. Adiós. Siguiente. 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 Madre mía. Ha perdido la oportunidad de la vida. Podó que era una rana. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. El tan querido personaje, Juan Carlos Bodoque, era originalmente una rana, pero, el director de arte del programa, decidió cambiarlo, para que éste, no fuera confundido con Kermit la rana. Además, su característico color rojo, es para que no se relacionara con algo que se puede encontrar en la naturaleza. Según lo que mucha gente lo hubiera relacionado, así que hicieron muy bien en cambiarlo a un conejo. Muerte de Armando Joffre. Armando Joffre fue el fabricante de algunos títeres de la serie. Sí, Gabriel, gracias por el follow. La cuenta de 31 minutos posteo. Hoy es un día muy triste para 31 minutos. Armando Joffre, fabricante de títeres de la serie desde nuestros orígenes, ha fallecido a los 44 años producto de la enfermedad, que nos mantuvo encerrados a todos el año pasado. Qué pena, la verdad. Qué mierda. Dices y entrevistarla por Dora. Así es, Tulio. Y ya estamos al aire. ¡Oh! Y ya estamos al aire. Hanny Dueñas, Viña del Mar. Hanny Dueñas o Alejandra Dueñas, quien da voz a Patana, en el año de 2019, se presentó en el Festival de Viña, en el cual pasaron muchos momentos incómodos, tanto para Hanny como para nosotros. Algunos momentos son... Sí, estoy bien, no os preocupéis, es mitos normales, pero muchas gracias. Y aquí voy a decir algo impopular, tal vez hay que dejar de tenerlo un poco. Sí, dijeron que se había liado bien parda lo del Viña del Mar. Pero muy parda. Unas partes del capítulo, que mayormente son sitios web básicos, con gifs animados. Podoque envenenado. En el episodio 8 de la cuarta temporada, a Tulio le llevan una corbata... Oye, ha puesto música del popi, pero bueno, oye, es original. En vez de poner Yumeniki o poner... o poner Undertale, ha puesto popi. Está bien. En el episodio 8 de la cuarta temporada, a Tulio le llevan una corbata, que, en realidad es una serpiente, la más venenosa del mundo. Dicha es inofensiva a menos que uno la muerda. Podoque muerde a la serpiente, y se envenena. Al final del episodio, Podoque puede cularse, pero lo que llama la atención del episodio es la apariencia de Podoque y la del entrevistado, que incomoda bastante al espectador. Aparte de que en el mismo episodio, se mira como una anaconda se come a una persona. ¡Pues que no estuviera en medio! ¿Eh? Se puso en medio de la anaconda. ¿Qué culpa tiene? La anaconda tenía hambre. ¿Qué pasa? La anaconda no puede comer, ¿no? ¿Eh? ¿De qué se tiene que alimentar de hierba? Pues no, hombre. Estaba en medio. ¿Qué culpa tiene? Pobrecita. ¿Qué? ¿Se ha puesto en medio? ¿Eh? Casi ahí. ¿Por qué no estuviera? 31 minutos educativo. En el capítulo 12 de la segunda temporada, Tulio trata de hacer más educativo el programa a causa de su novia, a lo que llevan animales salvajes en peligro de extinción al estudio para aprender acerca de ellos. Los animales no se pueden controlar, a lo que Tulio, Podoque y los demás sacan armas para matarlos. ¡Me tiene desesperado! ¿Cómo me gustaría golpearla muy fuerte? ¡Juan Carlos! ¿Dónde están tu modal? ¿Cómo me gustaría golpearla bien fuerte? ¡Juan Carlos! ¡Párenlo! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, fallé! ¿Pero qué están haciendo? ¡Ah, deshaciéndonos de la plaga de animales en peligro de extinción! ¡Aquí hay incluso patla! ¡Disparen! ¡Oh! ¡Atrámenme si puedes! ¡Oh, qué haremos! ¡Esto es un desastre! ¡Dejen de disparar! ¡Ah! ¡Nunca podremos hacer un programa educativo! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Los programas educativos suenen mal! ¡Ah! ¡Y se hace entrevistarla por Doras! ¡Así es Tulio! ¡Y ya estamos al aire! ¡D Chainz 2, sharing! ¡Nivel 5! ¡No, no, no! La canción de Titrilquén, donde escogerán al mejor tema musical, el público que siempre es exigente, los reporteros lo nombran la bestia. La bestia abuchea a los grupos y al presentador, al momento de que sale Retrete Navarrete a presentar su canción, el público los abuchea y se presenta la canción. Al terminar la canción, se mira como los bullicios, es decir los demás integrantes del grupo, cargan el ataúd de Retrete. Búfalo Rubio En la película de 31 minutos, se mira como aparece un búfalo llamado Búfalo Rubio. Búfalo intenta escapar de la isla en la que se encuentra, a lo que Cachilla se enoja por eso y sus ayudantes se lo llevan, y más adelante vemos esto. ¡Ay no! ¡Se cargaron al búfalo! Búfalo ¡Solo un animal se ha ido de este bello lugar! ¡El búfalo Rubio! ¡Nunca más tuvimos de él! ¡Lo maté! ¡Porque no querías ser mi amigo! ¡Yo tampoco! ¿Ah? ¡Entonces tendrás que morir! ¡No! ¡Pobrecito búfalo! ¡Solo porque no querías ser su amigo! Universo destruido Una línea de tiempo alterna, donde el universo original se haya destruido, pero el alterno no. Buah, ya tiene mejor lore que un montón de películas y series, ¿eh? Y si así entrevistarla por Dora ¡Así es, Tulio! ¡Y ya estamos al aire! Y nivel 6, ya estamos bajando mucho, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Se vienen cosas tur рублейas! Trata de personas En el primer episodio de la tercera temporada, Tulio reporta que el rapto de ventiladores ha incrementado A lo que Mario Hugo presenta quien es el responsable detrás de todo eso El líder es el señor Manguera a lo que todos se sorprenden debido a que él es el jefe de todos Lo inquietante con esto es que en el mundo de 31 minutos, los 21... Gracias por el follow ...son seres vivos y se puede observar a muchos de ellos que han sido raptados Fantasma en el estudio En el sexto capítulo de la tercera temporada, Tulio, Juanín, Bodoque y Mico el micófono Están contando historias de terror, a lo que Juanín cuenta que él escuchó un grito de un fantasma en el estudio A lo que nuestros personajes se proponen desenmascararlo Después de todo... ¡Pero que no! ¡Ay, madre mía! ¡Que no es Scooby-Doo! ¿Qué de ahí van a desenmascarar a un fantasma? ¿Le quitan la sábana? ...todo logran descubrirlo Él cuenta que se convirtió en fantasma cuando el estudio era del tío Horacio Michi, gracias por el follow Pero si parece un osito amoroso Donde el fantasma que en realidad se llama Scalabini se subió a una torre de bicicletas A tocar su metalófono y se cayó muriendo en el acto Pobrecito, ¿pero sonó el metalófono o no? ¿Hizo... ¿Hizo... ¿Hizo el ruido o no? O sea, era para eso, ¿no? Pacto con el diablo Se trata de un videoclip Que habla de que a nuestro protagonista Un extraño le regaló un parque de diversiones para el solo El protagonista después de aburrirse Quiere marcharse Pero no puede debido a que un contrato que firmó con el diablo Se lo prohíbe Al final, resulta que todo fue un sueño Pero eso no le quita lo perturbador Que puede ser algunos momentos del video Y el mensaje o ciertas frases que llegan a escucharse Te están avisando que lea la letra pequeña Te lo están avisando Cuidado Cada vez que les den un contrato lea la letra pequeña Feisty Tiene pues que un señor y un El dinero no imagino Quien podía ser el mismo infierno Si el dinero no es daño Funeral real En el episodio 14 de la tercera temporada, en el mismo donde Tulio finge su funeral para reconciliarse con Bodoque, se puede captar lo que parece un funeral al fondo. Muchas gracias por Array, y buenas a 6x0, Unisere y Pokefan, muchas gracias por los follows, estábamos viendo el iceberg de 31 minutos, vamos por el último cuarto de vídeo que nos queda, y luego nos vamos a ir al Resident Evil 0, por si queréis verlo con nosotros. Estoy nerviosa porque sé que se vienen cositas en el Resident Evil 0, porque había dos cosas que se me habían quedado pendientes, así que a ver qué tal, la verdad. Rex, gracias por el follow, muchas gracias de Symphonies, agradece un montón, espero que el Mario Strikers haya sido genial, tiene una pintaza súper divertida, así que creo que el stream habrá sido de 10 seguramente, ahí pasándolo chachi con el Mario. Y de verdad, muchas gracias por la raíz, agradece un montón, y bienvenidos y bienvenidas todos, espero que lo paséis muy bien. Va mal el online, yo espero que Nintendo este año se ponga las pilas con el online, por favor, solo un poquito, si mejoran el online nos hacen felices a muchos, espero. Así que, Carlos, gracias por el follow, a ver si hay suerte, ojalá nos escuchen. Vale, gracias por el follow, ¿ya vamos por el nivel 7? ¿Cuántos niveles tiene? ¡Qué mal rollo! Aaron, gracias por el follow, tengo miedo. Pues este es tu canal, Trotskiroc, para destruir tu infancia, bienvenido. 7 más un nivel. Cebollas. El episodio 8 de la segunda temporada es considerado por muchos, como el más sangriento de la serie. Todo pasa cuando Patana toca las copas melodía, y se le caen las copas a lo que todos, empiezan a pisarlas y empiezan a sangrar. ¡Qué sangriento todo, eh! Canibalismo. 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 Eso es que no le querían, realmente. No le querían nada, les daba igual, querían comérselo solo. Otaku. ¿Qué? Fiel. Gracias por el follow. ¿Qué tal, Alex? Gracias por el follow. A ver, es canibalismo, pero no le querían, claramente. Ahí se ve. Fantasma del gato. En el episodio 9 de la segunda temporada, se presenta que hay un problema de un ratón en el estudio, a lo que Bodoque llama a su amigo, que es un gato para que se encargue. Se mira como el ratón golpea y mata al gato y luego se convierte en fantasma, advirtiendo a Tulio y a Bodoque del peligro que corren. Pero tengo que repetir esa escena. ¿Qué pasa? Virtiendo a Tulio y a Bodoque del peligro que corren. ¡Pan! Adiós. Flor Bovina. Qué buen programa, ¿eh? Una esquizofrenia. Se dice que Flor Bovina, la protagonista de la canción, Mi Muñeca Me Habló, es esquizofrénica, por el hecho de que ella habla con sus muñecas y que un doctor aparezca, como si ella fuese su paciente. Aparte, en Viña del Mar de 2013 Tulio presenta a Flor Bovina, diciendo de que ella era normal antes de recibir la muñeca. Pero eso es porque es un fantasma, la muñeca. ¿Cómo se llamaba esta película? La Annabelle. Seguro que es prima de la Annabelle, la muñeca o algo. Ella era una niña feliz como una perdiz, hasta que le regalaron un juguete que la volvió completamente loca. La prima de Annabelle, seguro. Y entrevistarla por Dora. Así es, Tulio. Mall nivel 8. Y ya estamos al aire. Tío Horacio Asesino. Relacionado con el puesto del fantasma en el estudio, en el mismo, podemos ver cómo es el tío Horacio quien en primer lugar, incita al público a que se caiga a Scalabini, y en segundo, vemos cómo es él quien lo asusta, haciendo que caiga y provocando su muerte. Pero, también podemos escuchar lo siguiente. Parece que está muerto jefe. Pégale un tiro de grasa con la escopeta, y después tíralo donde los otros. Con esto, podemos deducir que no es la primera vez que alguien muere en su programa, o que sea la primera vez que mata a alguien. Oh, es un asesino encubierto ahí, la serie. Uh, qué miedo. Vacas comen a trabajador. En el quinto episodio de la... Marti, gracias por el film. Tercera temporada, podemos observar cómo unas vacas devoran a un trabajador encubierto del restaurante Mr. Drinks. Carne. El trabajador es comido debido a que la carne de la hamburguesa es, en realidad, la carne del trabajador. Es una peli de terror totalmente, ¿eh? Vamos. Como la peli de las ovejas asesinas, pues algo así, ¿no? Ayudante de Cachirula. En la película de 31 minutos, se puede observar que cuando llegan Tulio y Bodoque a rescatar a Juanín, porque la ayudante de Cachirula lo va a decapitar, Tulio logra sacar a Juanín de la guillotina, pero, en su lugar cae la ayudante de Cachirula. Al final, se puede observar a la misma... El papu, gracias por el follow. ...con un aspecto bastante perturbador, mal cocida, y es de más decir que ella y Cachirula mueren al explotar en el mar. Bueno, ¿la pueden volver a atar? O sea, no pasa nada. Ninja Pera, gracias por el follow. Infierno. En el episodio 12 de la tercera temporada, Patana mata a una bruja, y en el episodio 13, tiene que volver a la normalidad a Tulio, Bodoque, Juanín y los demás. Así que, intentando volverlos a la normalidad, esta, los envía durante pocos segundos, al infierno. Una escena corta, pero que da mucho que pensar. Bueno chicos, hasta aquí el video, perdón si es muy largo, y perdón también porque me tardé mucho en hacerlo, pero como pudieron notar, le metí mucha edición al video, y quería que se viera lo mejor posible. No quiero pedir likes, pero si llegamos a buena cantidad de likes y mucho apoyo, podría hacer un iceberg de temas que me faltaron aquí, y sería uno de suscriptores. Gracias por todo el apoyo, ya somos 1.2. Si te gustó el video, podrías apoyarme compartiendo, dando like y comentando. Si quisieras ayudarme aún más, en la descripción del video, y en la información de canal, dejaré mi link de Paypal al que puedes apoyarme con la suma que a ti te plazca. No es obligatorio, pero... Pues muchas gracias a MrGaming, por recibir de 31 minutos en 31 minutos, pero realmente era en 29.52, ¿vale? Os lo comparto en el chat, por si queréis apoyarle, comentarle, darle like. Ahí os lo dejo. Ha estado muy bien editado, la verdad, muy chulo. Ha hecho un montón de niveles, así que ha sido muy guay. Y muchísimas gracias Erisios por verlo conmigo, espero que os gustara. A mí 31 minutos me gusta mucho, así que me alegra mucho haberlo visto con vosotros.